El trabajo más importante que se nos presenta en la vida es el de conseguir suficientes calorías para seguir vivos. Nuestros cuerpos necesitan un flujo constante de energía similar a la que requiere una bombilla de 100 vatios. Y al principio, todo viene de la leche. Es lo primero que vamos a mostrarte. El consumo de leche durante toda una vida. Así estaría si cada litro hubiese llegado a tu casa el mismo día. Con el tiempo, todas las tazas de té, los boles de cereales y los cafés con leche equivalen a la asombrosa cantidad de 9.064 litros. Nos hemos basado sobre todo en nuestros cálculos de Gran Bretaña. Hemos utilizado la vida de alguien de allí que representa un miembro medio de la raza humana para ver el impacto que provocamos en el mundo que nos rodea. Hay quien beberá más leche y quien beberá menos. 9.092 litros es la media para alguien que habita en el norte de Europa. Sin embargo, las cifras serían muy diferentes en otras partes del mundo. Digerir cantidades tan grandes de productos lácteos requiere unas enzimas especiales. Si alguien del lejano oriente intentara beber tanta leche, sufriría una diarrea fulminante. Lidiar con esas explosiones nunca es fácil, particularmente cuando los niños aún no saben usar el orinal, que es la causa por la que vamos envueltos en pañales durante los primeros dos años y medio de nuestra vida. ¿Cuántos pañales se necesita cambiar estos días? Son necesarios 3.800 pañales. Aunque muy útiles para los padres, todos esos pañales son una enorme sociedad. Sin hablar del aceite, los árboles y la energía necesarios para fabricarlos, cada pañal se usa solo unas pocas horas antes de desecharlos. Y tiramos miles de millones al año, convirtiéndolos en uno de los mayores asiduos del vertedero. El plástico de los pañales que evita el goteo puede tardar hasta 500 años en descomponerse. Esa es la razón por la que, a los dos años, los niños del mundo desarrollado ya son responsables de más emisiones de dióxido de carbono de las que generará una persona en Tanzania en toda su vida.